Habrá gente que está brindando esta noche Arriba, arriba esa malita, arriba esa alegría Arriba esa botella, ese batito Copa llena, copa llena se brinda esta noche Vamos ahora, confirmamos Eso Así, así Mi marito se quedó, en mi chiquita se quedó sin Tenía que comer, yo solo caí, mi te querí Yo solo caí, te querí, me ha dado a mi querido Patria y conmigo, maldito, adiós, solo caí Así, 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 así Qué bonito El gavania está recordando bien su tiempo Sí, señor, qué bonito Sí, señor Sí, señor ¿Dónde estáravés? no, mira, yanqui Eso, arriba esa mal Agua, agua, toda mi querida Te he lleno, ay, mi querida A mi casa alegre, querida Seguimos bailando con más cariño esta noche Vamos a ver dónde estará la gente que le quiera confirmado Dónde estará la gente que le quiera confirmado esta noche Revolución Tornar acá En la fiesta de la familia Yankee, sí señor Dónde estarán los invitados más alegres Porque esto se baile y se goza así, así Oiga, coge el pasito Vamos a ver cómo se baila la diablada esta noche Yo quiero ver ¿Cuál sería el mejor pasito de la fiesta? Oiga, me parece que hay hondo Oiga, acá también, acá también, excelente Así se baila, así se gusta Oiga, un premio, un premio dice para el mejor pasito de la noche Oiga Oiga, un premio dice ¿Por acá? Con más cariño, seguimos bailando bien bonito, bien bonito Oiga, por ahí yo quiero ver este pulimiento naranja Bueno, ya no, no, el nadie habla de píno, no es pulimiento naranja ¡Aire, baile, goce! ¡Eso! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goce esta noche? Era por aquí excelente Y al fondo Al fondo Ay, qué sacajada, sí señor Qué bonito, saludos, saludos Saludos al grupito del mundo Oiga, los más alegres de la fiesta Los más alegres de la fiesta